vamos a atrapar con puras monedas rompí el cochinito y ahí están estas son las lo que vamos a pagar y lo que compramos un saludo al canal del Aarón Vizcarra del Blue del Blue del Blue hey que chorrecita bienvenidos al canal bienvenidos a este nuevo video en el cual pues hoy es hoy es mi cumpleaños estoy grabando este video un 11 de octubre que pues la neta es un día muy triste porque está muy nublado y pues tampoco me me emociona algo así cumplir años que si por mi fuera pues me quedara con mis 18 y 19 años cumplir 18 está bien ya cumplir de más es avaricia y pues en este video va a ser un pequeño vlog a ver si se los puedo terminar en este día, te voy a meter chorillo para que se haga largo este video porque los últimos videos que he subido han durado como 6-7 minutos supuestamente que duró unos unos 10 ahorita pues es temprano son como las 9 y baja ahí está el porta aguantame un poquillo bueno y ya continuamos con el video ya me subí porque tenía que pasar por encima de esta de esta silla de morrillo que justo hace un año también está grabando un video por mi canal que también duró bien un poquillo porque no no les grabé tanto no, es que aquel día creo que fue sábado o domingo no me acuerdo ahorita es martes y pues tengo que comprar elote y vamos a ir a sellar carnitas ahí también les voy a grabar cuando ando comiendo carnitas y acá traigo un puño de monedas porque voy a comprar ahí por Mercado Libre pero no quise gastar con billetes porque son como 600 y algo lo que voy a comprar dije ah pues mejor voy a contar las monedas y si apenitas las junté y pues a ver si no me si no me la hacen de tose ahí en el Oxxo cuando les vaya a pagar con las pruebas monedas y pues de eso se va a tratar nomás el video gente a ver si les les grabo algo más que voy a asignar comprar elote y comprar por Mercado Libre y ahí está el Kinder de la Vicacorra pues llegaron aquí a la segunda y ahora está la pregunta de mora que pregunté por esa creo que es náutica sobre todo en buen estado a ver en cuanto dan esa esa nauticona ya me han dejado crecer el bigote tengo bigote dice el muerrillo pues aquí creo que nos venían a pagar porque ahorita que dejaron a mi sobrina vinieron para acá y quedo ahí viendo un money pues ya lo vino a pagar y pues así ahorita tengo bueno el video de cuando me lleguen las cosas de Mercado Libre no creo que se las grave les voy a decir que voy a a comprar si es cierto no les dije voy a comprar una pistola yo la conozco como pistola es la que va en la bicicleta en los cuernos la que agarra el manillar la que yo traigo pues no me gusta esta es una pistola corta y pues unos cuernos o manillares más largos y anchos que son para el downhill que le dicen y voy a comprar también dos plumones para las llantas del Pontia como ya les había hecho en el video anterior creo que les quería pintar las letras de las llantas y la neta se ven muy perros los carros cuando les pintan las llantas se ven más deportivos y pues ya el Pontia recién pintado acá se va a ver algo bien bien cajetas con ese plumón aquí en Ensenalo intenté buscar y encontré una persona pero nunca coincidimos con los tiempos pues mejor lo encargo por Mercado Libre y aprovecho para comprarlo de la bicicleta que eso video de pintando las llantas se va a dar video porque la neta como les digo se ven bien perros los carros me gusta mucho como se ven y pues ustedes ahí lo van a ver también y bueno eso de los cuernos y la bici no que más ah tengo otro video en mente igual del carro que son los videos que nos funcionan en el canal y esperemos nos funcione también pero pues ahorita todos estos días aquí en Ensenada estaba amaneciendo nublado el único día que amaneció bien a gusto fue el día domingo pero pues ese día no tenía ganas de grabar video el día sábado hubo una fiesta y pues andaba desvelado y pues ustedes saben que desvelo y todo eso pues no andas al 100 entonces pues estoy esperando que salga solo un día de estos para poder grabar ese video que también les va a servir a los que traen sus carros les gusta traerlos al tiro pues ahí está ese video que son venían a pagar nomás y ahí están en el ah no ya se van guay entonces se anda jalando en el rapi y también trae su mochila duerita ahí por si se le acaba la chamba a una aplicación pues de volada y se brinca la otra y pues ahí no se queda sin chamba y pues ya aquí unimos bien cargados con la merca traemos 7 docenas y 3 en total les dan 10 docenas y pues ya se llegó la hora de la botanita dije pero viejitos si ustedes también están viendo este video comiendo ahí llegaron las coca colas viene el odio unos tacos de carnitas algo bien de la calle no te quería decir como que ya he salido así si porque no será que 30 meses pero se le cae si le dije va saliendo de un centro pero yo lo voy a hacer que cambie le dije bueno yo no le digo dios a ver a ver quién ya te vieron dónde adiós adiós el car el car mods el sanfario al domingo lunes y martes el sábado me acuerdo que desayuné y todavía está buena la birra si está buena de hecho ayer vine a desayunar me parece que un gollete con el gollete con el de santos no un gollete me pichó la birra el de santos ayer y el domingo tiende desayuné birra y hoy desayuné carnitas y pues pudo andar desayunando en la calle comiendo en la calle también ayer me dice navaja tenía un montón que no probar las baja burger pero no estaba tan bélica como las otras veces porque aquí andan desde el centro haciendo el talón o quince se acaban de salir del bote de la nueve porque aquí al lado está está en la nueve o sea se las pusieron a los tenis el 20 tengo la cita en la en la cita de la licencia tengo que hacerme un certificado médico en estos días porque ya tengo nueve días para ir a la cita raja ándale así como que acá andan de salir de las nueve esas malandrillas ya saben y esas para sacarlas de rojo si las metieron a la nueve un ratillo las guardaron y aquí vienen a cambiar unos dolarillos porque acaban de llegar del gabacho también llevo otro ruquillo a cambiar 100 dólares del gabacho que pasan los dólares cuando me llegan ahí al trabajo los ahorro y ya después a cómo lo están agarrando a ver a la compra 19 20 19 70 o sea ellos se lo van a agarrar a 19 29 y creo que así se lo cambiaron ya a ahí está la terminal de autobuses es de Senado California que dicen que ya está viejísima por dentro nunca si ha entrado pero ya es un montón dicen que ya está vieja que hubo una remodelada pero pues es lo que la gente cuenta en 370 acepta ahí está el 370 que les está comentando es el blanco ahí que se ve aunque no se alcanza a ver la parte de enfrente pero ahí está la chula de carrito bueno es que el vidrio este del polarezo ya está cayendo pero ahí está ahí atrás y pues ya estamos aquí para el Oxxo hoy vamos a parar con las puras monedas a ver si no nos dicen nada pero pues a ellos también les sirve así que voy a ocupar mi mi teléfono para para enseñarle el código que es lo del pago del mercado libre solo creo que lo parco en puras monedas rompí el cocinito y ahí están le van a pesar las monedas y pues estas son las que vamos a pagar y lo que compramos pues aquí mientras hacían tiempo porque vinimos por mi sobrino aquí al kinder me compré un chorro los locos de 45 pesos y pues de aquí vengo al carro tenía antojo de un aguachile pero como les digo pues está nublado y no se antoja mucho comer algo tan helado por aquí vamos a compartir con los que ven aquí en el carro yo soy la vitorita yo soy la vitorita ahora atrás de aquí de cerca para que te escuchen la raza yo soy la vitorita yo soy la vitorita yo soy la vitorita yo soy la vitorita y Gracias.